muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal soy el sephirox vamos a ver esta maravilla de devolver digital que ha entrado hoy en el xbox game pass es también de los creadores de shadow warrior y la verdad que tiene muy muy buena pinta así que vamos a darle vamos a ver los logros que trae por supuesto mata a tu primer enemigo recoge tu primera mejora completa el capítulo 1 ejecuta 50 desvíos completa el capítulo 2 completa el capítulo 3 mata 10 enemigos sin utilizar ningún arma completa el capítulo 4 ejecuta 50 ataques finales completa el capítulo 5 este logro secreto completa el capítulo 6 mata tres enemigos a la vez con el ozu completa el juego en cualquier modo y aquí ya imagino que recomendarán dificultades encuentra todos los objetivos coleccionables de la historia completa juego en modo running perfecto ya hablamos de dificultad y ya de más logro secreto completo el juego en modo kensei recoge todas las mejoras bueno típico coleccionables diferentes niveles de juego y pasarse el juego y hacer ejecuciones y demás vamos al lío bueno el menú ya flipante vamos a bajar un poquito vale vamos a ver nueva partida nueva partida para quienes quieran disfrutar de la historia del juego nosotros vamos a intentar disfrutar de la historia del juego vamos a ver ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, ahora sí, solo un toque. ¡Fácil! ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a ver atrás... Aquí hay como un coleccionable. Misito a los santores para restaurar por compre作ia resistencia, salud y guardar el proceso. Vale. No marca dónde hay que ir, tío. Vámonos. Vamos a ver qué tal. ¿Hay alguna manera de que nos guíe algún indicador de guía o algo? Vale, un coleccionable, perfecto. For Sakura. Por el primer coleccionable no nos da ningún logro ni nada ni trofeo. Aquí en Nochi. Voy a subir adelante. Repero al ataque. Qué bueno que el idioma está en japonés, ¿eh? En español. Muy, muy bueno, tío. La verdad que devolver digital es la leche. Vamos a visitar el santuario. Tóximo. Cuatro. Cuatro. No te quiero decir que no te voy a buscar a mí. Más parte del enemigo. Soy un samurái Vale, vale, ello me das cuenta lo que es, tío Es que no me acordaba ya ni de los botones Y me ha reventado en un momento No me acordaba ni de los botones, compadre Y me ha reventado en un pispás Sangre fresca, el primero Madre mía, compadre Me ha reventado, me ha puesto fino en un pispás Voy a ir para atrás, si puedo, al santuario Para... no me va a dejar, obviamente, ¿no? Sí, 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 espero que sí, porque Porque me han dejado frito Ah, no, solo puedo una vez Uh, error Claro, tío Es que ha sido increíble Es que ahora sí Es que no me ha dado antes tiempo a nada No me ha dado antes tiempo a nada, compadre Vale, seguimos Mira, otro santuario para guardar Perfecto Que la primera vez, tío Es que ya del tutorial no me acordaba Del tutorial no me acordaba ya los botones, tío Lo empalo Eh, bien, toquillo Me ha dado de primero, ¿no? Vale, seguimos Otro coleccionable La mejora de salud, por y otro logrito Primera mejora Es un juego bastante asequible, ¿eh? Yo creo que lo malo es la dificultad Pero creo que el resto de coleccionables y tal Es bastante, puede ser bastante asequible Otra cosa es la dificultad, claro Que va a haber que mejorar mucho la skill Oh, qué bueno ahí como se ha quedado Vamos a leer Atrás y aquí, ¿para qué? Atrás y rotatorio te permitirán atacar rápidamente a un enemigo que está detrás Ah, qué bueno, tío Oh, qué guapo ¿Qué hay? ¿No te has tirado? Vale, vamos Aquí atrás puede que hubiera un tipo de coleccionable o algo Me la ha parecido a mí No, vámonos Ahí lo llevas Vale, interactuamos con este Vale Seleccionar Y ataque de largo alcance El RT A ver Vale Perfecto, reventamos aquí Oh, qué bueno No me imaginaba yo que iba a haber un camino por aquí Ah, aquí vamos a poder matar a la gente Que está aquí Qué bueno, tío Muy interesante eso, tío ¿Dónde voy, compadre? ¿Eh? ¿Qué hace, loco? Pero que no te gire, está dado Vale Vale, resistencia aumentada Perfecto, eso nos va a venir genial Vale ¿Y dónde voy, tío? Por aquí puedo bajar, ¿no? Sí Ah, pues mira Me ha dado Shuriken ¿Qué te defiendes, loco? Eh, te reviento Vale, vámonos Llega a la afuera, perfecto Vale Vale, es una obra de arte, tío Visualmente hablando Es una obra de arte Aquí hay un coleccionable valego Y aquí Vale, el camino era para atrás Ah, vamos a matar al maestro, tío Está claro Vamos a matar al maestro, tío Ahí está La cinemática de la muerte del maestro Ahora lo va a ver Lo va a distraer Y le van a matar al maestro Oh, chaval ¿Nunca ha visto un samba o un ninja petadísimo, crack? ¿Pero por qué me esquiva, tío? ¿Pero por qué me esquiva, tío? Me sigue esquivando, vale Se acabó la guardería Completa el capítulo 1 Ah, ya está el capítulo 1 ¿Listo? Ok ¡Gracias! No se acabó la guardería No se acabó la guardería ¡Gracias! ¡Gracias! ha matado al sensei, está claro ha matado al maestro ¿no? ah pues mira, pensaba que moriría el maestro para que fuera épico como tal el juego en sí, ¿sabes? sí, también, 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 está claro no ¡Suscríbete al canal! ¿Ya ha pasado el tiempo? ¡Suscríbete al canal! 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 Increíble la verdad. Además este ha sido ya el primer capítulo Ahora comenzará el segundo capítulo Primero capítulo que siempre cuenta con un poco como tutorial Y cuando acabe la intro, lo dejaremos por aquí. Vale, vamos a acabar con este combate. Ey, pero... Mírate, tío. Vale, perfecto. Aquí ni nada, ¿no? Sí, aquí hay algo, pero no hay ningún tipo de... Así sea coleccionables. Existencia aumentada. Hay que tener cuidado porque no lo podemos saltar. Así que nada, gente. Vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, que le deis a like, que compartáis, que os suscribáis, que es totalmente gratis si no estáis suscritos y ayuda muchísimo al canal. Y nos vemos en los próximos vídeos. Muchísimas gracias a todos. Adiós. Chau. Chau.